No pondrían los. Pondrían. Mesa. Monos. Alar. Comer. Toma. Las hojas de los. Hojas. Hojas. Árbol. De. Hojas. Tendrían. Forma. Tendrían. Tendrían. Hojas. Tendrían. Forma. Cuadrada. Forma. Usted podría ser el. Usted. Podría. Ser. El. Héroe. De. Una. Novela. De. Aventuras. Aventuras. Sabrías. Sabrías. Comunicarte. Con. Con. Botas. Ustedes no querrían. Ustedes no querrían ser invisibles. Ustedes no querrían ser invisibles. Invisibles. Yo sabrías. Sa. Escribí. Podrías leer. Podrías leer mil novela. Podrías leer mil novelas de aven. Podrías leer mil novelas de aventuras. Aventura. Los búos pon. Búos. Pondrían. Pondrían. Azúcar. Café. Podrías hacer. Podrías hacer. Pelico. Podrías hacer películas de aventuras. De. Aventuras. Pondrían. Pondr. Rosas. Pon. Rosas. Las hojas de los a. Hojas. De. Tend. Forma. Cuadrada. Cuadrada. Tendrían. Z Guadrada. ц夢. Cuadrada. Lucía uh... Gracias por ver el video.